Hemos recopidado toda la información que tenemos de Record of Ragnarok temporada 3 La posible fecha de lanzamiento, la trama, el elenco de la temporada 3 Todo para prepararnos para el regreso de la lucha de humanos contra dioses Entonces, hablemos a fondo de Record of Ragnarok temporada 3 En primer lugar, ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la temporada 3 de este anime? Ya llevamos dos temporadas en el gran torneo entre dioses y los humanos Mientras luchan por la supervivencia de la humanidad Y Record of Ragnarok sigue siendo uno de los espectáculos más llenos de acción y geniales en este momento En este anime vemos cómo se enfrentan a los más legendarios que jamás hayan vivido Contra los campeones del consejo de los dioses En una versión de Ragnarok, en constante evolución Los grandes villanos del anime se forjan en peleas Que son algunas de las más impresionantes de cualquier serie animada Hemos investigado la fecha de lanzamiento de la temporada 3 de Record of Ragnarok Para asegurarnos de que se sepa lo que se viene a continuación En, como digo, uno de los mejores animes Entonces, el registro de la especulación de la fecha de lanzamiento de la temporada 3 de Record of Ragnarok Aún lamentablemente Netflix no ha confirmado oficialmente una temporada 3 para Record of Ragnarok Pero tranquilo que eso no significa que ya está cancelada Ya que vamos a esperar al menos que se lance en la segunda mitad de 2024 O sea, para ser un poco más preciso y claro En el año 2024, como a la fecha de agosto o septiembre por esos meses Claro que es una fecha bastante muy posible para el regreso de este increíble y genial anime Que encanta más de uno Este es un marco de tiempo bastante realista y alcanzable Siempre que la luz verde para la temporada 3 llegue en el próximo mes o dos Y no te preocupes por la cancelación de la serie Ya que eso no debería ser un problema Y los fans de esta serie no tienen ningún motivo real para preocuparse Porque las dos primeras temporadas fueron un total y rotundo éxito para Netflix Eso significa que hay más batallas épicas en el horizonte Y que la plataforma no dejará morir este anime así como así ¿Pero de qué va a tratar la temporada 3 de Record of Ragnarok? Parece que la temporada 3 de este anime comenzará con la ronda 7 Y veremos a Qin Shi Huang luchar contra el recién presentado Hades Una de las batallas más, más esperada por todos los fans del manga y lectores Y también para los que ya se han involucrado de más en este universo Después de la batalla entre Buda y los 7 dioses de la fortuna en la ronda 6 Después de que Buda cambiara de bando Los dioses y la humanidad están actualmente en un increíble y frenético empate 3 a 3 Espero que esto cambie y que las cosas se pongan aún más difíciles para los que están del lado de los humanos Más difíciles de lo que ya ha sido ¿Pero cuántos episodios habrá en Record of Ragnarok temporada 3? Es probable que la temporada 3 de Record of Ragnarok tenga entre 10 y 15 episodios Después de las dos primeras temporadas podemos decir con seguridad que sí La temporada 2 se dividió en dos partes Con 10 episodios publicados en la primera parte Y 5 episodios publicados en la segunda parte Podríamos ver algo similar con la tercera temporada Así que sí, hay que irnos preparando incluso para esa división Y de momento creo que esto es todo lo que sabemos de la temporada 3 de Record of Ragnarok Un anime que está genial Se viene una batalla épica Una de las más esperadas Y lamentablemente el único malo es que hay que esperar aproximadamente un año Para continuar esta genial historia Pero dime qué te gustó o qué no te gustó de la temporada 2 Y qué esperas de la temporada 3 No olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta Y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación Y el video anterior para que vayas a verlo Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic Hasta luego